vaya entonces el juego sería de la siguiente manera nos vamos a dispersar a todos unos allá arriba otro allá abajo otro al otro lado y todos sin hablar tienen que encontrar a su pareja por ejemplo van vendado y la pareja mía es la avi por ejemplo ya empieza a tocarla la pieza pero si lo lleve si de verdad pero todavía pero si hoy ya todavía siente el olor vaya a su pareja por favor no es que podemos hacer el otro también pero pero vaya a la cuenta de 3 cada que agarra su pareja uno día la cuenta de tres papas vaya vaya piérdanse todo por favor así no pareja sino que pierdanse todos por diferentes lugares uno al otro lado pierdanse no quiero ver a nadie que cerca si en todos lados pierdanse 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 hombres separense hombres separense hombres no sólo vean hombres con hombres separense vos por allá 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 el maldito hombres que vas haciendo ya allá este tiene de troca pierdanse separense separense si ese sí el lino no aparece si está muy cerca de acá vaya pero que tanta mujer allá pues se paren se pierdan se no hay más mujeres ante nuestra muerte y los primeros que los agarramos la pareja ustedes no se han metido vaya vaya a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 pues encuentra se pareja uno de otra ya encuentra su pareja ya encuentra pareja encuentre pareja encuentra pareja no me venga a preguntar a mí encuentren pareja encuentre pareja encuentre pareja encuentre pareja y esto para el diablo a la maldición no no es realmente quiere que se te meta el diablo a dicha hasta ella vaya quiero ver las paredes que quedaron quiero ver todo emparejado todo emparejado todo emparejado no 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 es que esta vez se está quejando va a querer eso le he resentido a vos mira te aseguro que son más resentida vos que marlos que marica el declarado vaya vamos a ver una pareja dos parejas tres parejas cuatro parejas cinco parejas seis parejas siete parejas ocho parejas nueve parejas diez parejas once parejas doce parejas a petición de la yen y cambia la naya de compagón y chistín con y lo y aburrida vaya no es que hombres necesitamos mujeres que necesitamos en la fátima por aburrida que aquí de la pareja de cambiar fátima va con chistín ya es que yo le iba a decir yo como vio que agarraron a la yohana se fue a sentar enojada vaya entre sí 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 me da que llevar vaya cambios el tico con la vez y julio con la bordales y la yohana la yohana con el diablo la yohana con el hilo y chistín la fátima con el chile la fátima la yohana es que esto es diferente que ganaron ayer cuéntenos por qué y el diablo con la americana vaya hay que ver que tengamos suficiente si hay vaya entonces voy a escuchar pues ya escuchen y cómo va a estar explicando voz y ni que le explicado yo hija escuchen pues la cosa va a estar así así como se fueron a perder ahorita lo mismo van a hacer no quiero a nadie que se quede aquí sino que se van a perder lejos no importa esa es la idea vaya entonces se van a dispersar se van a perder ok vaya vamos a hacerlo diferente pues vaya ustedes mujeres amarran a su pareja bien pero no mejor la mujer amarran a alguien que no sea su pareja vaya a 1 2 3 ya pañuelas mujeres y amarren a los hombres no sea me que gracias no van a buscar la pared ya de él en él en a cualquiera que no sea su pareja para que se aseguren que no quede viendo a vos te han dejado viendo desgraciada quien te amarró quien te ha amarrado quien nombre fátima con razón no pero al diablo lo han dejado viendo creo yo huele así no se ve nada mira este si mira por solo que no mire la marita vaya ahora está el viejo ahora ya estuvo que falta pues vaya ahora mujeres que todavía no tienen pañueleta pasen a los hombres al otro lado del puente sin quitarle la venda cualquiera pero pasenlo para que me callan nomás de que define que la mujer ahí o quien el nombre si aquella está amarrado porque el nombre es que no hay que amarrar blanquita a las mujeres cuando venga esto no ayuda a amarrar a las mujeres no la van a amarrar también no la mamita no la mía no cae no la mamita mira aquello pues no la mamita 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 no la mamita